Mi nombre es Henry Abreu, soy venezolano y hace cuatro años me vine de Venezuela. El principio fue duro porque nadie me conocía, el empleo era un poco difícil y a medida que me fui dando a conocer la gente me fue apreciando y ayudando. Es que ser migrante no es fácil, es muy difícil y si tú vienes con niños y no tienes la moneda de acá, pasas mucho trabajo porque el transporte o cualquier cosa que quieras hacer y no tienes peso, se te dificulta mucho. Yo soy Marta, tengo tres hijos, soy venezolana y desde hace 14 años vivo en el Perú. Dejar mi país con mis hijos es un desafío fuerte, no es lo mismo viajar solo, es muy difícil comenzar de cero y sobre todo con una carga tan pesada como es la familia. Cuando tus hijos son pequeños y sales de tu país los desafíos se multiplican pero sigues adelante por ellos. Hola, soy Emily, abogada venezolana migrante en Panamá con cinco años de residencia. Bueno, las dificultades que enfrentan los niños y las niñas migrantes en Panamá en cuanto al acceso a sus derechos y sus garantías, por simplemente no haber un sistema de protección que los garanticen. Bueno, a mí me conmueve mucho el tema de la niñez, sobre todo porque yo considero porque yo tengo hijos. Yo viajé de Venezuela hace 14 años y llegué con mis hijos muy pequeños, mi hijo mayor tenía 11 años y la menor tenía 3 años. Para ellos fue muy duro, o sea, el grande tuvo que repetir dos años para adaptarse al colegio. Entonces esos cambios al principio fueron muy fuertes. Bueno, cuando yo decidí crear APPB lo hice con la visión de trabajar, el enfoque principal era la prevención de la violencia basada en género. Pero tú no puedes trabajar un tema si no trabajas con las bases. Para nosotros era muy importante crear conciencia a través de los niños, a través de las niñas, niños y adolescentes, que el mensaje llegara desde abajo para que se pudiera cumplir arriba. Estos chicos son migrantes, están llegando a un país donde todavía no se sienten adaptados y les ha costado integrarse. Entonces lo que nosotros buscamos es que ellos se sientan, que reconozcan el espacio, que aprendan a quererlo para que puedan integrarse con la comunidad. Llegué a Panamá con mis maletas, ya no era esa profesional que era en mi país. Me tocó iniciar totalmente de cero, reinventarme profesionalmente. De allí surge la nueva oportunidad de iniciar lo que era la Fundación Unidas Sonrisas, que es donde actualmente todavía sigo, dando todo ese granito de arena en pro de la niñez migrante, refugiada y adicional, engranarlo con el voluntariado a través de la integración social. Porque nuestra organización se ha caracterizado por tener voluntarios migrantes como una forma de integrarnos y entender lo que era la sociedad para mí. Yo llegué a la Fundación Alú como técnico de obra. Hacía algunos arreglos en algunos colegios y era el supervisor de obra de las obras de la Fundación Alú en los colegios, en los puestos de salud. Entonces la Fundación Alú tiene parte técnica y parte social. Y en la parte social es donde tenemos el trato con los niños. Es que la familia Alú es de muy buen corazón. Fue muy fácil integrarme porque todos son de muy buen corazón. El grupo que me tocó, rápidamente empecé a trabajar con ellos y a llevarme bien. Yo pienso que los niños que llegan migrantes hay que seguirlos apoyando como se ha venido haciendo. Se les ha brindado salud, educación y alimentación. La sonrisa de los niños lo hace ver a uno también muy contento de verlos a ellos contentos. Cada vez que los niños están riendo uno se siente muy bien. De verdad está ayudando a las niñas y los niños. Gracias. 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 Gracias.